1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock Para aprender el rock, el rock, el reloj Al sonar a las 12, el reloj Estaremos siempre tú y yo Bailando al compadre el reloj Bailando el día alegre Rock and roll, rock and roll, rock and roll Bailando tú y yo A las 2, las 3, o las 4 Todavía falta mucho rap Bailando al compadre el reloj Bailando el día alegre Rock and roll, rock and roll, rock and roll Bailando tú y yo A las 5, 6 o las 7 Estaremos siempre seguros Bailando al compadre el reloj Bailando este alegre rock and roll Rock and roll, rock and roll Bailando tú y yo A las 8, 9, 10 y 11 hay que comenzar de nuevo entonces Bailando al compás del relo, bailando bestial en el rock and roll Rock and roll, rock and roll, bailando tú y yo Que es de niños este amor No se cansan de decir Si pudieran comprender Que profundo es mi querer Si es de niños este amor Si lo miren por la edad Yo les digo no, eso no está bien No me quite su querer Llorando estoy Ayúdenme, ayúdenme, no sé qué hacer Inclorando al cielo estoy Quería ser, cómo podré explicarle Que no es de niños, es de amor Llorando estoy Mis lágrimas no logran convencerlo Pero escucharé, pero escucharé Y al fin sé que lograré El tener, el tener, el tener junto a mí, su querer Por favor, ayúdenme, ayúdenme, no sé qué hacer Inclorando al cielo Inclorando al cielo estoy Qué voy a hacer, cómo podré explicarle Que no es de niños este amor Na, 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 na